I already know my sister Aseguran que la actriz y su esposo atraviesan por una crisis en su matrimonio Salma y su esposo François-Henri Pinault Foto, Getty Images, un tabloide estadounidense afirmó que la actriz mexicana Salma Hayek vive una crisis matrimonial con el empresario francés François-Henri Pinault A casi una década de su enlace, se casaron en febrero de 2009, y seis meses después de renovar sus votos en una ceremonia en la playa, la pareja podría poner fin a su relación La publicación asegura que los múltiples viajes laborales de la Veracruzana a Estados Unidos han sido un factor que ha enfriado la relación Hayek, quien reside en Francia, filmó recientemente en EU la comedia Elimited Partners Actualmente está un proyecto de Sally Potter y tiene en agenda a The Hitman's Wife's Bodywork, al lado de Isamuel L El matrimonio ha pasado por diversos rumores en estos 10 años, en especial supuestas infidelidades de él Salma no ha mencionado nada de la separación recientemente Eso sí, presume con frecuencia su figura en redes sociales Punto ¿Cómo hace unos días, cuando puso fotos en el mar, mismas que tuvieron miles de reacciones de sus seguidores? Yo no tengo que hacer un juego en este mes, cuando puso fotos en las escuelitas